... Bueno, pues básicamente lo que estamos ya en su recta final de esta primera fase... ...una primera fase en donde, bueno, pues firmamos un acta de inicio... ...allá por febrero, en donde yo creo que se ha trabajado de forma intensa... ...y sobre todo sin descalzo porque además era una obra que tenía que estar incluida en el 2015... ...porque estaba financiado con fondos FEDER del marco comunitario que acaba en diciembre... ...y desde aquí lo único que puedo dar es la enhorabuena al equipo de trabajo... ...a la constructora que ha desarrollado los trabajos porque, bueno, como podéis comprobar... ...ya estamos prácticamente en la fase de remate y de culminación de una obra que... ...bueno, pues que yo creo que han salido a pedir todo... ...porque la verdad que hoy la reunión era más una reunión técnica... ...en donde ha venido todo el equipo de arquitectura de la Consejería de Fomento... ...en donde posteriormente nos vamos a sentar a trabajar en esa segunda fase... ...en cuanto a las necesidades por parte del Ayuntamiento... ...y en que, bueno, pues tal y como era el compromiso de esta consejería... ...era no parar con la obra, no era prácticamente solaparnos la primera con la segunda fase... ...en cualquier caso, ahora lo que primero tenemos que hacer es intentar que esa segunda fase... ...el proyecto se licite en cuanto se pueda... ...y además un proyecto que no es licitado desde cero, sino que va a ser una licitación... ...sobre una separata de un proyecto anterior que hubo... ...y que, por tanto, los plazos se van a aquilatar mucho más... ...en cualquier caso, bueno, seguimos trabajando con el Ayuntamiento... ...en no muy breve espacio de tiempo, esta obra culminará... ...y, bueno, además el consejero tiene intención de visitar la finalización... ...y de anunciar, bueno, pues en caso de que sea posible como así lo es... ...pues lo va a ser, bueno, pues en la continuación de la segunda fase... ...yo, repito, gracias a la empresa, darle la enhorabuena al equipo de la consejería... ...al Ayuntamiento, y ahora de lo que se trata es de que, bueno... ...la reunión técnica de hoy que vamos a tener en el Ayuntamiento actual... ...bueno, pues solventemos los problemas de ubicación de espacios... ...para que en un breve espacio de tiempo, bueno, vamos a culminar una obra... ...que creo que con el entorno donde se va a ubicar... ...y cómo ha quedado la fachada y lo perfectamente integrada que está con... ...con Santa María, en fin, yo creo que es precioso el entorno... ...y ahí es donde vamos a trabajar, ¿no? Bueno, no, el presupuesto va a ir en función de las necesidades, ¿no? ...en cualquier caso esto va con marco comunitario y también os digo... ...estamos trabajando en el presupuesto el año que viene, como bien sabéis... ...primero un presupuesto que lo marca el Consejo de Gobierno... ...posteriormente se aprobará en el Parlamento de Andalucía... ...y bueno, pues ya podremos anunciarlo, ¿no? Pero bueno, antes del presupuesto primero nos sentamos a ver las necesidades... ...y sobre esas necesidades interiores de lo que son las tareas administrativas... ...de un ayuntamiento en cuanto a ubicación de salón de pleno... ...ubicación de la estancia administrativa... ...todo lo que son las zonas de almacén... ...bueno, pues servicios de climatización, de ascensor, etcétera, etcétera... ...bueno, pues hay que trabajarlo, ¿no? ...y la idea es, bueno, pues que en el 2016 se siga trabajando en este proyecto, ¿no? Pero que sí, efectivamente estamos contentos pues porque... ...está culminando la primera fase de lo que ha sido el recalce de la cimentación... ...y la consolidación de toda la estructura del edificio... ...que no era poca tarea, para que la gente lo sepa... ...este edificio estaba carente de cimentación... ...cuando lo hicieron, lo dejaron ahí caer y ya está... ...y ha habido que hacer una gran obra que no se ve ahora mismo... ...porque es el inyectable, que lo han metido lógicamente... ...para darle solidez a la base del edificio... ...y luego, pues lógicamente es una obra antigua... ...una obra que tiene muchos añadidos y tiene mucha complejidad... ...y el deterioro del ayuntamiento, todos sabemos cómo era... ...de hecho tuvimos que salir pitando porque se nos venía encima... ...y sobre todo porque ese pesazo de la cubierta... ...estaba reventando la parte alta, ¿no? Y claro que es una satisfacción que ahora mismo, pues bueno... ...entré aquí y vea la estructura ya casi lista... ...y ahora queda la parte de refinamiento, lógicamente de revestimiento... ...y de complementar, ¿no? Y terminar todo lo que hay, ¿no? Pero lo gordo, por decirlo como se suele decir en la obra... ...lo gordo, pues está hecho y lo importante para ahora... ...con el suficiente presupuesto, como es natural... ...dar respuesta a las necesidades que tenga... ...que tampoco tienen por qué ser ni lujosas ni de un aire... ...excesivamente caro... ...simplemente queremos unas instalaciones que sean dignas... ...y por supuesto acordes por racionalidad estética... ...y racionalidad técnica con la importancia y la dimensión del edificio... ...y por supuesto las características que comportan... ...para el municipio de Linares, que es nuestro consistorio. Gracias. 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 Gracias.